Hoy sonrío por un nuevo amor y en el olvido dejó el dolor que otra ocasionó Al pasado le pasó el borrador y abró una cuenta dándole otro chance al corazón Vuelve el perro arrepentido con el rabo entre las piernas háblame de amor y de cosas tiernas Después cuando te queman andas por ahí dedicando baladas a morir Entre el amor y el odio yo me inclino al amor si ella falló no hay dolor Entre el amor y el odio para mí no hay dolor yo no perdono porque yo no soy Dios Entre el amor y el odio no es que tenga masoquista el corazón sino es que si un amor se va vendrá otro Entre el amor y el odio ahí fadeces tu versión tú a que si yo a que no Cuando yo hablo lo hago sin falsedad escrito está que siempre debes perdonar Responde con el bien aunque te paguen con maldad en eso se basa el verbo amar A mi también me pintaron un mundo de colores con pajaritos breñados de ilusiones Pero después tragué puros y sabores por eso en el amor conmigo que nadie llore Entre el amor y el odio yo me inclino al amor si ella falló no hay dolor Entre el amor y el odio hay fadeces tu versión tú a que si yo a que no Yo tengo el corazón seco como chubias sin gotas como guitarra con las cuerdas rotas Como un picaflor que me cerran tan mocas en el bandidaje no muero con las botas Me entristece la forma como del amor te enfocas te alocas y eres tú quien se desboca Me extraña que ahora tú lo brotes y antes dijiste que si hay dolor que no se note Pero no hay dolor eso es mentira cállate que a ti te vi sangrando por la herida En la guerra de la muerte en un chaleco en ti bandida que no me matan ni con balas explosivas Si nada es de nadie en vida real porque grabaste ese amor ilegal Te cayó la gorra dolido estás de sobra si lo hablaste en el venado y la zorra Te acrece el gran azote escucha lo que estoy diciendo cuando quieras algo serio igual te veré sufriendo Yo sereno que amor ilegal es lo de menos si creyera en el amor pa' eso bravo amor del bueno No hay amor verdadero el amor es como Judas el traicionero A mi me asusta en el amor yo tengo cero en conducta De mano en mano como el Blackberry tu corre te hace el amor como Tony Jerry Fa que esta pasando paso el amor y te dejo llorando Yo te veré comprando peluchito Winnie Pooh cuando te encuentres una más mala que tú Por ahí yo te veré llamando pidiendo versos porque te estás enamorando Sigue en tu manda y vida encadenado cuando escucho hombres así es porque la guia lo ha traumao Y cuando jueguen contigo como muñeco llorarás pues manes como tú son los más yañecos Hace Big DJ, MF Music Bilti The Big Fig during Bosque to the lyrics original fat The General Panamá la zona franca tu sabe a distrito de San Miguelito top de Cologne Turquía